Hola, soy Ana y bienvenido un día más a mi canal de recetas. Hoy te traigo una deliciosa pastela árabe de pollo que está increíble, queda súper jugosa. Hacía tiempo que quería prepararla y hoy ha llegado el día. Vais a ver que no tiene ninguna complicación y es muy facilita de preparar. Te voy a dejar los ingredientes abajo en la cajita de información y ya sabéis, si quieres ver cómo se prepara, quédate conmigo en este vídeo porque empezamos con la receta. Vamos a empezar picando los ingredientes y vamos a comenzar por los dos dientes de ajo. Seguimos con la cebolla, la picamos también a trocitos chiquititos. Ahora en una olla vamos a poner un buen fondo de aceite y vamos a sofreír el ajo. Cuando se empiece a dorar vamos a añadir la cebolla. Seguimos con el fuego bajo. Y vamos a estar pochando la cebolla hasta que la cebollita se vuelva transparente. Como veis, la cebolla ya se está volviendo transparente, así que lo que voy a hacer ahora es añadir el pollo ya se ha apimentado. Lo tengo ahora mismo puesto a fuego medio, así que lo que voy a hacer es agregarle las especias que voy a utilizar. Las ras alhanut, que las venden en carnicerías árabes, que son estas de aquí. Le voy a añadir también el perejil fresco picado y un buen puñado de cilantro también. Le voy a agregar un litro de caldo de pollo. Como veis he tenido que cambiar la olla porque no me cabía en la otra. Así que os aconsejo que lo hagáis todo desde un principio en una olla bastante grande. Las costas del directo, hija. Sigo teniendo el fuego a fuego medio. Le voy a subir el fuego para que rompa a hervir. Una vez que empiece a hervir le bajamos el fuego. Y lo tapamos. Lo voy a tener así durante una hora a un fuego medio bajo. Podemos ir destapando y removiendo de vez en cuando. El pollo ya lleva casi una hora. Le falta un cuartito de hora para llegar a la hora. Y mirad que buena pinta que está teniendo esto. Tiene un olorcillo increíble. Ya ha pasado una hora lo que voy a hacer es sacar el pollo. Ya hemos sacado todo el pollo y ahora lo que voy a hacer es dejar el pollo que se atempera un poco para poder desmenuzarlo. Y con esta salsa lo que voy a hacer es reducirla. La voy a subir a fuego medio alto y la vamos a reducir. Y mientras se reduce la salsa y se enfría el pollo, pues vamos a hacer la mezcla de almendras tostadas con el azúcar glas y la canela. En una picadora vamos a añadir las almendras, la canela y el azúcar glas. Y vamos a picar todo muy bien. Esta es la textura que nos debe quedar, como una textura arenosa. Como veis, ya ha reducido bastante. Lo que voy a hacer es apagar el fuego y voy a desmenuzar el pollo. En este caso, como es contramuslo deshuesado, pues simplemente desmenuzamos. Pero si utilizáis el pollo entero, solo tenéis que quitarle el hueso y aseguraros de que no se cuela ningún huesecillo ni nada en el pollo desmenuzado. Una vez desmenuzado el pollo, lo agregamos a la salsa. Y lo removemos bien, para que se integre el pollo y la salsa. Le voy a añadir los huevos uno a uno, previamente batidos. Le añadimos uno. Lo mezclamos. Luego batimos el otro. Y se lo añadimos. Una vez integrados los huevos, le voy a añadir la mezcla de almendras, azúcar y canela. Y lo integramos bien. Ya tenemos nuestro relleno listo. Voy a utilizar una fuente refractaria de unos 30 centímetros de diámetro aproximadamente. Y vamos a empezar poniendo capas de pasta filo. Las vamos a ir atravesando. Ponemos otra atravesada. Otra más. En total he puesto en la base 7 pastas filo atravesadas entre sí. Y ahora vamos a rellenarlo. La rellenamos bien. No tengáis miedo en ponerle bastante relleno. Ahora vamos a ir cerrando. Y pintando con mantequilla. No os preocupéis si se parte, que esto es normal. Y ahora le vamos a ir poniendo capas por encima. Como tiene bastante relleno, le estamos poniendo bastantes capas para que luego no se partan. He utilizado un paquete entero que trae de 8 a 10 hojas de pasta filo. Y he gastado el paquete entero. Así que ya nos las llevamos para el horno. Pues la he tenido a unos 200 grados aproximadamente. Calor arriba y abajo. Unos 15 o 20 minutos. O hasta que veáis que la pasta empieza a dorarse. Y ahora pues la vamos a desmoldar. Le pasamos unas patulitas así por aquí. Ya le he dado la vuelta. La he puesto sobre un plato de barro. Y ahora lo que voy a hacer es esperar que se enfríe un poquito para añadirle el azúcar glas. Porque como aún está caliente, lo que puede pasar es que se derrita el azúcar. Y no de ese aspecto blanquecino. Y no podemos hacerle el dibujo en condiciones. Así que vamos a esperar. Bueno, le vamos a poner el azúcar glas. Así tamizado. Y le vamos a hacer dibujos con la canela. Y así queda esta espectacular pastela de pollo que tiene una pinta increíble y que estoy deseando hincarle el diente. Ahora vamos a cortar un trocito para que veáis su interior. Madre mía, madre mía, madre mía. Oh, qué buena pintin, por favor. Mirad cómo ha quedado el relleno súper jugoso. Madre mía. Y antes de que te vayas, te voy a animar a que te suscribas a este canal y también a mi canal secundario. Y hasta aquí la receta de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau. 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 Gracias por ver el video.